Los viajes del Tren Maya entre Cancún y Playa del Carmen comenzarán a partir del 29 de febrero, anunció el director del proyecto, Oscar David Lozano Águila. En el preinicio de operaciones, la ruta contará con tres horarios, uno matutino, otro al mediodía y otro vespertino. Partiremos en salidas de 9, 12 y 15 horas de Cancún Aeropuerto a Puerto Morelos y Playa del Carmen y a la inversa 10, 30, 13, 30, 16, 30 de Playa del Carmen, Puerto Morelos a Cancún. Tendremos andenes dedicados en estación Cancún, el andén 3 y 4 que se utiliza para la ruta Cancún-Palenque y el andén 5 y 6 que se va a utilizar para la ruta Cancún-Playa del Carmen. Dichos horarios dependerán de la demanda, pues si esta llega a aumentar, las corridas se pueden ampliar. En cuanto a las tarifas, al momento se estarán ofreciendo dos, la nacional e internacional. Los boletos podrán ser directamente en el portal que el Tren Maya habilitó para los usuarios. Además, se dio a conocer que también para el 29 de febrero del 2024 se estará contando con siete autobuses del Tren Maya que brindarán servicio gratuito de transporte desde el Aeropuerto Internacional de Cancún a la estación ferroviaria. Con información de Octavio Martínez, más novedades de Quintana Roo. Gracias por ver el video.